¿Qué tal? ¿Cómo están los seguidores de Telesur y Radio Expresión? Nos encontramos en el centro poblado de San Francisco y estamos justamente aquí en la vivienda H6 de la avenida Manuel Camilo C de la Torre Manuel Camilo de la Torre, bueno, producto del temblor del día de ayer bueno, de 4.8 grados que se ha sentido aquí en la ciudad de Moqueba fuertemente y en otras ciudades y el epicentro ha sido en Tacna bueno, una pared de acá de una vivienda pues se ha derrumbado aquí estamos hablando de la vivienda H6 del centro poblado de San Francisco hay que conversar acá todos los momentos con la propietaria de esta vivienda sí, para Telesur entonces hay un llamadito, señora, a regenerar la vida se comprometió, ¿no es cierto? sí, pero hasta ahorita no viene no viene no viene parece que temprano estamos acá, me lo dije así que ha dicho por eso yo me he levantado, temprano me he levantado vamos a tumbar esto para que adentren, para hacer votar eso no aparece más ahora no aparece más ahora, ¿cierto? hay que hacer nuevamente el llamado para que vengan y que se acuerden, acá hay una vivienda ¿usted su nombre completo se llama? sí ¿cuál es su nombre completo? yo soy Dionisia Córdoba, yuda de Vilca Dionisia Córdoba, yuda de Vilca ¿tienes dos hijos, no? sí, tengo dos hijos ¿todos están viviendo acá también en el interior? sí, con mis hijos, hace dos semanas, hace chiquita diez añitos se ha quedado y ahora también yo estoy con tratamiento médico y mi hijo, el gordito, también está contratando tratamiento de mi hijo como un accidente pasado, casi se ha vuelto a fallar había ahí internado en hospital, mi enejecencia señor Rosualdo me apoyó claro sí, así de, andaba acá de por acá, pidiendo a favor para que me apoye a trabajar también aquí en casa, me pasó el señor ¿de Vilca, de Vilca, de Vilca, de Vilca, de Vilca, de Vilca, de Vilca sí, señora, de Vilca, de Vilca, de Vilca, de Vilca ya está bien yéndose, se quiera estaba en su trayecto de cinco meses, creo estaba enterrado en el que falló en la calle ahora este encabamiento de... en el tan, hay un adiquepo entonces el llamado correspondiente Bueno, hay que conversar con la señora Dionisa. Señora Dionisa, estamos para Telesur. Coméntenos, ¿en qué momento ha ocurrido? Cuando ha pasado el temblor, ¿se ha derrubado la pared? Sí. ¿Justo ese momento? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fuerte, no me pasa. Fuerte. ¿Era habitaciones donde dormían? ¿Qué es lo que...? Todas las camas, mis rocas, mis servicios, todos, todos. ¿Qué funcionaba ahí? ¿Cocina? ¿Habitación también para dormir? Más bien cocinito hasta este lado. Más bien cocinito, ¿no? Todo, más bien. Vivir es tener, no tengo ni para cocinar. ¿Ahí dormía, en el interior? Sí, ahí dormía, sí. Bueno, un llamado a la población de... de Moqueba para que... ¿Ustedes necesitan apoyo, ¿no? Sí, apoyo, sí. Para que me ayuden, si quiero. Para dormir, para... Mira cómo... Cómo estoy, me salva, cómo... Bueno, señora, ¿cuántas personas vivían acá, en su vivienda? ¿Cuántas personas vivían? Vivía más antes, mi esposo... ¿Ahora, no? Ahora... Ahora estamos viviendo con dos mis hijos. ¿Solo con ellos? Dos mis hijos. Este mes, el otro... ¿Mi cuñado? Es mi cuñado. Es mi cuñado. Es mi cuñado. Ahora me voy a ayudar. Se lo ha escuchado muy raro esta casa. Pero, muchas gracias, señora Tiamisa. Hay que, bueno, ingresar a la parte interior de esta vivienda, que producto del tendor que se ha sentido el día de ayer, se ha derrumbado... Se ha derrumbado... Se ha derrumbado... Bueno, podemos ver en las imágenes... En estos momentos... Estamos recogiendo los escombros que se ha caído aquí en... Eh... Eh... La... Esta vivienda... En el centro colado de San Francisco... En la calle... En el... Camilo de la Torre... En la calle... 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 Se ha derrumbado... O producto del temblor... Que en la ciudad de Moquegua... Se ha sentido fuertemente... La señora Dionisia... Me indicaba que... Ella vivía acá... Con sus hijos... Y que... Eh... Eh... En ese momento... Se están recogiendo... Eh... Los escombros... Es una vivienda de adobe, la señora Dionisia vivía junto a sus hijos y esta vivienda funcionaba como dormitorios y se ha derrumbado. Es por eso que la señora Dionisia pide ayuda a la población de Moqueo y a las autoridades y también a defensa civil para que le pueda proporcionar una carpa o algo para que puedan ellos dormir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.